Hay un factor que se ha estado mencionando que lo altera todo, porque resulta ser una gran falacia en el caso de la huayiga. Se ha dicho, y he visto que varios colegas se han hecho eco de esto, de que ellos fueron, digamos, de mutuo acuerdo a acompañar a las personas que llegaron a la casa de la pareja y se la llevaron. Esto es ilógico, esto falta al sentido común por lo siguiente. Si es un asunto que es de mutuo acuerdo y yo no tengo problema en acompañar a una persona, ya el simple hecho de que no exista resistencia hace que todo se limite a una llamada, a un fulano ven que te estamos esperando. Ahora, el hecho de que ellos vayan a la casa significa lisa y llanamente de que en efecto existía resistencia a ir a un lugar X y por lo tanto se daba el imperativo de tener que ir a su propia casa a buscarla. El hecho de que hayan vuelto por la muchacha, si es que en verdad fueron por ella, para mí eso es un cabo suelto. Es un cabo suelto que en buen dominicano no le doy cerebro por ahora porque no me queda claro que hayan sido dos los viajes. Así que no por un asunto de querer entrarle a la versión de un colega, sino que simplemente no me hace sentido, como en efecto no me hace sentido y estoy totalmente seguro de que el asunto no era por ahí. O sea, si usted tiene que ir a la casa de fulano a sacarlo de la sala, la de la habitación, es porque usted sabe que si a ese fulano usted lo llama para que vaya a tal cosa, él le va a decir que no. Y por lo tanto, en esa misma línea, si yo te llamo a ti, por ejemplo, no. Y te digo, ven, es porque yo sé, yo espero que tú vas a ir. Claro, tratándose de un asunto en donde había algo detrás que ellos o él entendía, me refiero a los captores que la persona en cuestión, en este caso la víctima, lo iba a descifrar al vuelo. Otra cosa, se ha hablado de que él le hizo un tumbe y le clonó la tarjeta a, ustedes saben, un pez gordo del bajo mundo, a un guanabí grino, César, el que solía abusar, etcétera, etcétera. Un capo, ¿no?, como dicen por ahí. Miren, esa versión para mí tiene una fisura y es el perfil de la joven. El perfil fisonómico de esa muchacha no es el tipo de fémina que los elementos de esa calaña tienden a preferir. Y esto es determinante porque esa gente, y digo esa gente, no por caramba decirlo en términos respectivos, no, 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 no. Ese tipo de profesionales, vamos a arreglarlo porque uno nunca sabe, prefieren las mujeres, espeltas, con el mundo dominicano mucha masa. Y son, digamos, psicorrígidos con ese perfil. Naturalmente, pudiera ser que se dé una excepción, pero a la hora de la verdad, a esa gente lo que le gusta es mucha carne. Y cuando digo mucha carne, no me quiero abordar. No, no, no. Si no, le gustan las muchachas de volumen. Exigen eso. Una joven ya de un perfil un poco más, digamos, más delgado, no es una joven que tenga el potencial de arrastrar a una de esas personas. A un punto tal que él mismo rebaje sus mecanismos de alerta y permita que se le tire una una foto a su tarjeta de crédito para luego, digamos, clonarla. Ahora bien, hay un dato que sí, sí dice mucho. Si en verdad fueron torturados, entonces que no les quepa a ustedes ni a mí la duda de que se trata de un ajuste de cuenta. Y un ajuste de cuenta que tiene que ver con un asunto de ego. Y aquí como que la cosa como que ya comienza a dar un giro. El giro que necesitamos para ir un poco más, digamos, más aterrizados. Esto es un asunto de ego, pero no necesariamente de índole pasional. Miren, en el tema del bajo mundo se usa que si usted da un tumbe de la vertiente que sea y el tema se filtra, usted que es el perpetrador del tumbe, a usted hay que volarle la cabeza. A usted en buen dominicano hay que darle para abajo, porque con usted hay que poner el ejemplo para que quede el mensaje de que a cualquiera que invente conmigo, miren, eso es lo que le pasa. Particularmente estoy descartando cualquier tipo de conflicto personal. También descarto el tema de que se trate de la clonación de la tarjeta de un duro, de un verdugo, de un capo. También descarto eso por, digamos, el perfil de la muchacha. Ese perfil no atrae a un capo, no lo atrae. Pero sí me quedo con el ajuste de cuentas. Y lo que reflexiono es que si hay tortura, porque esto se ha dicho, hay que decirlo, se ha dicho, todo el mundo lo ha dicho, pero hasta el momento, o al menos hasta el punto en el que se firmó este capítulo, las autoridades no han confirmado eso. Ahora bien, si hay tortura de por medio, ya eso es una señal de que es un asunto de ego. Pero un asunto de ego que tiene que ver con el insulto a una autoridad de ese mundo. ¿Y por qué voy tan seguro por ese camino? Porque la familia misma de las víctimas dio una señal. Cuando agarran y se llevan los cuerpos y les dan sepultura en un abrir y cerrar de ojo, donde no había, entre comillas, ningún doliente. No al menos de manera usual. Cuando una persona, aparte de este mundo, usted va al lugar santo, usted ve varias personas ahí rindiéndole luto. No pasó nada de eso. ¿Pero por qué no pasó? Todo porque la familia misma era consciente del tipo de fama que tenían ellos en el lugar donde residían. Lo llevaron, le dieron sepultura y se acabó todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lamentablemente no andaban en buenos pasos. Entonces, ese hecho, yo lo conecto con lo que dije anteriormente. Hay tortura. Bueno, es un asunto de ego. Entonces, los llevan a los alcarrices. Vamos a ver si algún fuerte de ahí, ¿no? Si se regó ese tema ahí y se quiso dar el ejemplo. Entonces, de ser esto cierto, era entonces necesario que fueran encontrados. Oigan esto. Era necesario que fueran encontrados para que una vez la sociedad sepa que ellos estaban ahí, todos los involucrados en ese mundo se dijeran, mira, pero ese es fulano, el que tumbó a fulano. Nadie va a salir a decir, eso fue fulano, seguramente que lo hizo. Porque fulanito le dio un tumbo de tal cosa. No, no lo van a salir a decir a la opinión pública. No se lo van a decir ni a usted ni a mí. Pero lo van a saber entre ellos, en su círculo. Que eso es lo que ese autor intelectual del hecho quiere que quede. Por esa vía o en esa dirección es que veo que van las cosas. Es totalmente falaz e incierto que los fueron a buscar de mutuo consentimiento. Ven, ven, ¿cómo tú estás? Ven, acompáñanos. No, 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 no. Si te van a buscar, es porque saben que si te llaman, tú vas a poner resistencia. Te van a buscar porque se da la necesidad de echar mano de ti sí o sí. Ya lo otro, para colmo, la cinta adhesiva, el Tai Ra, encontrado en la yipeta, es una prueba de que no fue un asunto de que ellos fueron de buena gana. Ahora, queda por determinarse si ella fue de segunda, es decir, si la fueron a buscar después de ella. Eso particularmente para mí con ella. Y el giro que da este caso va en la línea que acabo de plantear. No fue un tumbe en el aspecto de, digamos, de que le clonaron la tarjeta a un duro. No, 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 no. Eso no va por ahí. Cuando usted ve a esa muchacha, el físico de ella es bella, pero no cumple con el patrón que le gusta a esa gente. Es amante de la carne, del volumen. También tenemos que descartar eso. Pero cuando escuchamos lo de la tortura, no, espérate. Aquí hay un asunto de ego. Estoy sintetizando. Y de la tortura pasamos al tumbe. Y del tumbe pasamos a lo de la yipeta, la yipeta rentada. Que habíamos dicho que era una falsa pista. Pero que ahora, al mismo tiempo, en caso de que esta hipótesis se compruebe, tiene entonces también la función de que ellos sean encontrados, pero para que toda la comunidad en la que ellos se desarrollan, ya sabiendo que el tumbe venía, sepan qué es lo que le pasa a la gente que tumba a culado. Ese es un código, un código de la calle que opera en República Dominicana y en cualquier país de América Latina. Si usted le da un tumbe a un duro y eso se riega, eso se sabe en el ámbito, a usted no queda más remedio que salir en su busca y darle para abajo. Porque hay que poner un ejemplo para que nadie más vuelva a inventar con el negocio del duro. Señores, tenemos nuevo proyecto. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González. Quiero que vayan ahora mismo al canal La Quinta Pata. De hecho, voy a dejar el link de uno de los videos de La Quinta Pata en la descripción de este comentario para que vayan, lo observen y se suscriban a La Quinta Pata tocando temas de actualidad, hablando de todo, pero no como todos. Eso es La Quinta Pata, la nueva propuesta en YouTube de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo Di Santos, TerraDar 3.0, que es nuestra plataforma internacional y donde se cae el show. Gracias a todos ustedes, nuestra parrilla de contenidos continúa creciendo. Vayan a La Quinta Pata ahora mismo, vean el contenido o los contenidos, compartan y también suscríbanse. El agarra 4, que hace el millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el que más hito, de la lote don, puede hacerte rico. Se agarró 2, y se agarró 3, y si yo agarro los 4, 25 millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra 4, que la lote don, dominando tres numeritos, farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia medicar GBC. Causa disonancia cognitiva ver a la expareja del joven de 32 años que fue encontrado en Los Alcarrizos. Nueva vez estoy hablando del caso de La Guayiga. Y lo que causa disonancia cognitiva es ver cómo esta muchacha se refería a él como un buen padre. Tan buen padre, que dice ella, que cuidó de sus hijos mejor que ella, la madre. Bueno, miren, lo que me queda a mí y que me parece que no sería cuestionable es que él fue también bueno con ella. Digo yo, no sé, ¿tú qué piensas, Fernando? Porque si su expareja va, hace ese show, digamos consternada, dice que ahora quién va a cuidar de sus niños, que él era muy buen padre. Eso lo que nos deja a nosotros es que el elemento que se dedica al quehacer delictivo no necesariamente es oscuro o sombrio en toda su vertiente, sino que tiene puntos luminosos. Aquí vuelven a operar los matices para quienes creen que el asunto no es un código binario, que no es blanco o negro, sino que en efecto hay una franja gris que hace que la complejidad de lo humano sea, digamos, más difícil de comprender. Y este joven que se dice que no tenía banderas, se dice que si chipeaba, que si incluso se especula que practicó el tema aquel de darle para abajo a otros y de que en su triste final simplemente le aplicaron lo que él hizo con otras personas, pero era un buen padre. Y esto lo dice la expareja. Usualmente no es muy común que se diga que la expareja salga a hablar bien del padre de sus hijos y si es un hecho como este y el asunto era al revés, lo que iba a hacer era quedarse callada. Pero difícilmente salir a hacer este asunto, este performance, en el cual ella devastada dice que era un buen padre y que lo cuidaba mejor que ella, a los niños. Ese es un dato no solo desconocido, sino que no esperábamos. Y ahora ya me confundo un poco porque entonces los niños que se quedaron a solas en la casa de la pareja pertenecían a su expareja. O era uno o dos niños que él tenía con la actual, no sé. Ahí en esa parte honestamente me perdí, me confundí. Pero también causa mucha disonancia cognitiva, señores. Ver cómo ahora este joven, entre las cosas positivas que tenía, es la de ser o que era un buen padre. Yo siempre he dicho que nunca se puede confiar en una persona que no quiera asumir la responsabilidad de sus hijos. Pero ahora tengo que replantear un poco eso, porque me encuentro ante un caso opuesto, en donde tenemos una persona que quebranta la ley, pero que según dice la expareja, era un excelente padre. Es el tipo de cosas que tiende a complicarlo todo, pero que al menos nos muestra que la conducta humana no es una línea recta. Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa, señores. Cualquier cosa, menos una línea recta. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau. 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 Gracias por ver el video.